hola mi gente cómo están les saludo desde la vereda la berta esto es al sur de jamundí en el valle del cauca colombia esta es la finca el renacer de propiedad del señor jose harvey basan quien en ella cultiva desde hace más de 10 años arroz esta es una zona arrocera por excelencia no mucha gente en colombia sabe eso que el valle del cauca en la zona sur es una de las áreas arroceras del país siempre nos imaginamos que es solamente el tolima o el huila o los llanos orientales pero aquí en el valle del cauca en la parte sur es un área arrocera de pequeños propietarios que mantienen digamos esta tradición de cultivar en este grano esta finca en particular es especial porque su propietario desde hace más de 10 años que la está manejando de forma orgánica él no utiliza productos químicos de productos sintéticos los productos que utiliza para pues controlar algunas cosas son orgánicos autorizados digamos por las certificadoras de producción orgánica y eso hace que este producto el producto de esta finca que se llama el renacer sea mucho más amigable con el medio ambiente porque no contamina el agua la biodiversidad insectos arañas y sobre todo aves acuáticas que vienen hasta aquí hasta estos campos pues no se envenenan al consumir el alimento que encuentran en esta zona entonces una producción totalmente sostenible y digamos de pequeños productores finca el renacer de la berta en el valle del cauca